Bueno, vamos a detallar para que ustedes sepan cuáles son esos 13 productos de los cuales van a estar exceptuados de este impuesto. Vamos a ir directamente a compartirlos con ustedes en esta plaquita. Como te lo está contando Gisela, alimentos exceptuados del 21% del IVA desde hoy hasta el 31 de diciembre. Los empresarios dicen que esto va a tardar en acomodarse, que no es desde ahora ya mismo. Por ejemplo, está el aceite de girasol, aceite de maíz y el aceite mezcla. Otro producto fundamental, el arroz. Exactamente, arroz como también azúcar, conservas de frutas, hortalizas y legumbres. De esta manera son 13 los productos anunciados por el gobierno nacional. Ya la información difundida en toda la República Argentina, que incluye además huevos, harina de maíz, harinas de trigo, leche fluida entera o descremada con distintos aditivos. Bueno, también el yogur entero y o descremado son algunos de los productos que vamos a estar detallando. Vamos a pasar a la siguiente plaquita para seguir viéndolos estos 13 que fueron elegidos, estos 13 productos que fueron elegidos, para exceptuarlos de este 21% del valor agregado. Le sumamos el pan, el pan rallado o el rebozador, pastas secas, la hierba mate fundamental para el consumo en Argentina, el mate cocido y el té, porque ha pasado a ser una merienda en muchas escuelas y en muchos lugares de hogares de la República Argentina.